¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ibas a gritar yo me opongo o qué? Vine para acompañar a don Gerardo porque no tenía el valor de ver a su hija casarse con Álvaro. Además, mi presencia aquí demuestra que no tengo la menor intención de volver con él. ¿Solamente porque no le hiciste un drama? Eso no garantiza nada. Álvaro es un excelente actor, pero tú, tú lo pacas. Eres todavía mejor para fingir y engañar. ¿De veras piensas eso de mí? ¿Me has dejado otra opción? ¿Eh? Jamás me dijiste que seguías enamorada de él. Y tampoco creo que no hayas sabido que estuvieras embarazada. Pues, créelo que sí te dé la gana. Si no te amara tanto, te podría odiar. Pues, ódiame, si así es más fácil para ti, ódiame. Te amé como a nadie y me heriste como a nadie. Yo nunca quise lastimar. No te creo. ¿Pero sabes qué sí creo? Que tú y Álvaro tienen un plan para sacar a Samantha de la jugada y poder estar juntos como una familia feliz, pero ahora con todo el dinero que le puedan sacar a los Vega. Me da pena por ti que el dolor te haya cegado por completo. La que me da pena eres tú, porque creí que eras una mujer decente. Eres un imbécil. A ver, pon atención, Baldomero. Te voy a hacer la transferencia para que le pagues al doctor la operación de Memo, ¿sí? OK. Bueno, ya he estado revisando las cuentas y tienes que cobrarle a los locatarios, ¿eh? de los del mercado de la bola. Ajá. Pero presiona, Baldomero, presiona. Párale, ya estás. A ver, ¿qué haces aquí, muerto de hambre? Quiero que me digas qué tienes que ver con lo del problema del agua que tenemos en la vecindad. No sé de qué estás hablando. No te hagas el oxizo. Te vi con tu abogán estar ahí, me dijeron que hablaste con el director. Ah, pues mira, nada más. Sí, sí andaba por ahí, el director es mi amigo y yo estoy haciendo unos trámites. ¿Unos trámites para qué? ¿Para que nos caigan encima y nos la hagan más cardíaca? ¿No tienes lo que querías ya con Luz? ¿Qué ganas fregándonos a los demás? A ver, ya te dije, no tengo idea de qué estás hablando. Y jálale antes de que me encabrite. Uy, mira cómo tiemblo. Síguele jalando los bigotes al tigre. A mí tus amenazas me hacen lo que bien pajuares. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero sabes qué? Yo no soy nadie. Sí, en eso estamos de acuerdo, no eres nadie. Nomás no se te olvide la luz y el memo. Si de verdad eres compa del tipo ese del sistema de aguas, pues arréglalo. No pases a fregar a la gente que según tú te importa. Pues chance, les ayudo. Chance, ¿no? Todo eso depende, ¿eh? ¿De qué depende? Pues depende, Abel, depende. Depende de que si me ayudan o no a que mi lucecita y mi memo regresen aquí a la casa conmigo. En una de esas chances te les ayudo y gratis. ¿Cómo ves? Es que déjala, Le, que anda ocupado. Párale, ya lárgate. Muerto de hambre. ¿Alma? Leo, no, no esperaba verlos juntos. ¿Escuchaste algo? Un poquito, perdón. Me duele mucho que Ángeles haya portado así contigo. Aunque creo que fue mejor que te dieras cuenta ahorita y no después cuando ya fuera demasiado tarde, ¿no? Sí, yo lo sé. Y mi cabeza también. Pero al parecer mi corazón no se da por enterado. Sé lo que sientes, pero imagínate que te hubieras casado con ella. Tarde o temprano te hubieras dado cuenta que eso lo jugó contigo. Pues, sí. En eso tienes razón. Es la segunda vez que te pasa esto con una mujer. La primera fue culpa mía. Cometí el error de dejarte ir. Pero hay una diferencia gigante, Leo. Yo no te engañé como lo hizo Ángela. Alma, aquí no caben las comparaciones. No, sí. Porque yo salí huyendo de un compromiso que sentía que me rebasaba. Fue un gran error. Pero nunca hubo ningún otro hombre, Leo. Nunca encontré a nadie como tú. Alma, no quiero hablar del pasado, perdón. Es necesario porque yo misma te alenté para que siguieras con Ángela. Pero ahora te pido, por favor, que no dejes que tus sentimientos y el dolor te hagan correr tras ella, por favor. No, eso lo tengo muy claro. Sé que te va a doler muchísimo, pero olvídate de esa mujer. Por mucho que la ames, también te tienes que amar y respetar a ti mismo. Eso es lo que voy a hacer. Te lo juro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás abrazando a tu exnovio? No, Matías. Eh, disculpa. Solamente estábamos platicando. Ajá. Yo ya me voy. Tengo guardia en el hospital, ¿sí? Una disculpa. Gracias, ¿eh? Qué bueno que vino. Tú y yo nos vemos regresando de mi luna de miel. Tengo te aventura. Tengo que ir de macapacidad. Tengo ca Cup... Por favor, Samantha, ya olvídate de nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Te arrepientes? No, 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 para nada. Simplemente ya no me siento cómodo con esto, ¿ok? Ya no soy el mismo. ¿Cambiaste? ¿En qué? Eres el mismo empleado de siempre que vive bajo la bota de Álvaro. ¿Ya no le tienes odio? No, no se trata de eso. Simplemente ya no quiero seguir haciendo esto. Es difícil. Qué pena, porque no vamos a terminar cuando tú quieras. Yo soy Samantha Vega y ningún empleado de segunda me va a humillar así. Por Dios, Samantha. Si te atreves a despreciarme, te corro del hospital y te cierro las puertas de todos lados. Tú decides. Doctor, licenciado, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este... Qué gusto, Felicidades. Ay, 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 están tomando, ¿verdad? Yo les iba a ofrecer una copia. Muchas gracias, sí. Me atriz, mi vida, te vengo a pedir perdón. Perdóname. Perdóname, no pude impedir que Samantha se casara con Álvaro. La verdad es que todo esto me rebasa y me siento muy triste sin ti. No sé cómo afrontar tu ausencia. Pero también sé que debo dejar tu memoria en paz, dejarte descansar finalmente y yo tratar de recuperarme. Como me pediste, estoy ayudando a Ángela en todo lo que puedo. Y Mirta se ha vuelto una gran amiga que compartimos la soledad. Me haces tanta falta. Ay, qué tonta. ¿Qué pasó? Compré unas pastillas para llevármelas de viaje, pero las dejé abajo. Voy por ellas. Voy por ellas. Leonardo y Ángela quedaron peleados. Ahora sí esto parece definitivo. Perfecto, pero no podemos confiarnos. Cuanto antes prepara el terreno con Leonardo. Mientras ustedes no estén casados, no podremos estar tranquilos. No te preocupes. Mirta se va a ir de viaje con don Gerardo y yo voy a aprovechar el tiempo que esté sola con Leonardo. Muy bien. Nos vemos. Leandro Rioja. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Puedo en orden? Me voy de luna de miel. Sí, supe que te casaste. Felicidades. Todo te está saliendo a pedir de boca. Sí, así es. No me puedo quejar. Oye, ¿cuándo nos veríamos? Acuérdate que tenemos un negocio pendiente. No lo sé. Yo me comunico contigo en cuanto regrese. Necesitamos cerrar el pedido del siguiente mes. Eso sí. Ya sabes que tu comisión está asegurada como siempre. Sí, así me gusta. Cuentas claras, amistades largas. ¿Ya voy comprando el centenario que me pides siempre o qué? Sí, 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 hermano. Ya sabes que esa monedita no puede faltar. Así que me la tienes lista cuando regrese. Muy bien. Entonces, yo te sigo pagando y tú me sigues asignando contratos. Y nada cambia. ¿Y por qué habría de cambiar? No sé, como ahora ya formas parte de la familia Vega y estarás más seguro dentro del consorcio de tu suegro, pensé que me podrías hacer un lado con los pedidos. Ya te lo dije, Rioja. Mientras tú me comisiones, yo te asigno los contratos y todas las compras de material. ¿Te quedó claro? Más que claro. Apúrate, no llegamos al aeropuerto. Sí, ya voy. Entonces, en eso quedamos, Rioja. Me pongo en contacto contigo en cuanto regrese. Ya te lo dije, Rioja. Mientras tú me comisiones, yo te asigno los contratos y todas las compras de material. ¿Te quedó claro? Leonardo me ama a mí. Memo. ¿Quién es esta niña? Falta dinero hasta que llegaste, Álvaro. La operación salió mal. No le hagas. ¿Y ahora? Conmigo, Leo tiene la oportunidad de tener una vida propia. ¿Contigo qué? ¿A qué aspira? ¿A ser el padrastro del hijo de su enemigo? No. No. Conociendo el hombre. ¿Tú decir? ¿A que haces el padrastro del hijo? No, no. No.